La comunidad del barrio Versalles en unión con la diócesis de Barranca Bermeja adelantará en este domingo 16 de junio un bingo bazar para realizar obras de ampliación de la parroquia Nuestra Señor de los Milagros. Con este bingo bazar es precisamente recoger fondos para la adecuación y el mantenimiento de nuestro templo. La invitación es para este domingo 16 de junio en las instalaciones de nuestra parroquia, eso queda en la carrera 42-126 Iglesia Señor de los Milagros. Los cartones que le estamos ofreciendo tienen un costo de 5 mil pesos, lo pueden conseguir en el teléfono 315-760-5767 o en la misma parroquia Señor de los Milagros con nuestra secretaria, ella también está habilitada para la venta de todos los cartones que necesita. Estamos en eso, buscando a todas aquellas personas que quieran hacer un donativo a través de un regalo, dinero, lo que quieran hacer llegar precisamente para este bingo, estamos también recogiendo estos premios. Un llamado a la comunidad en general es el que se hace a participar de esta actividad que lidera el párroco Efren Vega. Invitación a toda la ciudadanía en general, a toda la comunidad barranqueña, en cabeza de nuestro párroco Efren Vega Gaona y nuestro vicario Edelio Serrano. Cordial invitación para que nos acompañen el próximo 16, domingo 16, al gran bingo bazar que tenemos en las instalaciones de nuestra parroquia Señor de los Milagros, Barrio Versalles. Se espera la asistencia masiva a este bingo bazar en esta parroquia conocida como la Catedral del Nororiente.